La violación y el crimen de una menor de edad simbra y conmociona a la sociedad playense, que exigen penas más duras para los sujetos que abusan de las mujeres. Los hechos se suscitaron en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando los padres de la menor que se encontraban vendiendo artesanías en la quinta avenida regresaron al domicilio y la encontraron toda golpeada y sin vida sobre la cama. La menor de 10 años de edad no salía de su casa y era la mayor de los tres hijos de una familia chapaneca que vino a Playa del Carmen con el propósito de mejorar su vida. Hoy un desalmado y ruin sujeto les destruyó sus sueños con una abominable acción en el interior de la cuartería. Personas de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y por razones de género, peritos y agentes de la Policía Ministerial acudieron al reporte por el fallecimiento de una persona del sexo femenino menor de edad y realizaron las entrevistas con los familiares de la víctima para iniciar la indagatoria correspondiente.